Gracias compañeros, me acompaña don Héctor Becerra. A propósito, el día de hoy se hace un estudio y presentan un taller de los derechos económicos, sociales, culturales también, a la luz de la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Esto es promovido por una serie de organizaciones de sociedad civil. Don Héctor, básicamente, ¿cuál es el análisis que hacen este día? Bueno, el taller tiene como objetivos, en primera instancia, dar a conocer y estudiar un poco acerca de cuál es el impacto que la corrupción tiene sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es decir, ¿de qué manera el hecho de que se hayan dilapidado 7 mil millones de lempiras en el Instituto Hondureño de Seguridad Social tiene incidencia sobre la población y sobre la salud particularmente de la población? Entonces, también, por ejemplo, ¿qué implica el hecho de que el Estado hondureño haya disminuido la calidad del Ministerio de Cultura, por ejemplo, y lo haya convertido en una mera dirección de cultura y deportes? Es decir, ¿cuál es el efecto de no haber seguido promocionando el Instituto de Cultura y Turismo, por ejemplo, de Cultura, Artes y Deportes? Entonces, este es el análisis que se hace acá, particularmente el hecho de que el Estado permite, por ejemplo, que se cometan actos de corrupción y cuál es el efecto que tiene a nivel social, a nivel económico y a nivel cultural. Y a propósito, con la presencia de la misión de apoyo contra la corrupción imponida en Honduras, ¿esto hay un avance significativo en materia de corrupción, de transparencia? Bueno, a nosotros nos parece que el trabajo que ha venido realizando la MASI ha tenido, pues, algunos resultados, pero que no han sido quizás tan contundentes. Y esperaríamos entonces que la MASI presionara de una forma, digamos, más permanente a las instituciones del Estado y al mismo gobierno para que los actos de corrupción vayan disminuyendo. Pero yo creo que la labor fundamental no es de la MASI, sino que es una labor de los hondureños. A mí me parece que hubo, digamos, expectativas cuando surgió el movimiento de indignados, ¿verdad?, protestando por los actos de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Pero hay otros actos de corrupción. Y como personas creo que no estamos haciendo la labor que nos corresponde. Y, por ejemplo, ¿verdad?, hay veces que incluso hasta saludamos a los que cometen actos de corrupción en este país. Convivimos con ellos. Y yo aquí quiero hacer un llamado. A veces los medios de comunicación los entrevistan para que hablen precisamente sobre la corrupción. Entonces nos parece que mientras el ciudadano, los medios de comunicación, otras instituciones, incluso en estos talleres a veces vienen corruptos a sentarse a recibir talleres sobre corrupción. Mientras sigamos haciendo eso, ¿verdad?, el país no va a cambiar. Nosotros tenemos que denunciar. O sea, la MASI va a ser una labor. Pero esa labor tenemos que respaldarla a los hondureños. Pero quien debe resolver los problemas en el país somos nosotros mismos, los hondureños, denunciando los actos de corrupción. Muy bien. Gracias, don Héctor Becerra, quien nos ha ampliado un poco más sobre este taller que se está realizando esta mañana. Debo decirlo también, con la presencia de los personeros de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad de nuestro país. Con ustedes, compañeros, del Estudio Central. Gracias. 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 Gracias.